Música Buenas noches, buenas noches Aguazul Mi Aguazul hermoso y bonito Sean todos bienvenidos a este gran parrando llanero Música 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 Ay, chamatíame la marota que voy a cantar un guapazo Dejelo que barajuste Y lo quería el templonazo Y a la saga de mi verso hace poco la chacrazo Ya estoy ponando las copias Quiero escucharle el corazón Dejuelve a Ramón Quintis en el matacamazo Cuando el joropo es herrero Le saco unos chaparrazos Y de la prima el bordón Le doy unos jalonazos Le pongo paso y trotero Cambiar a cambiar de paso Enlazar y de colgar Señores en el repaso Ay, me gustan los criollos Yo de más que le hago caso Debesar porque yo soy el puro llanero raso Abre ley Millano bonito Agradecimiento especial A la alcaldía de Agua Azul En cabeza de la doctora Joana Moreno Y la organización de a su fuerza Daniel Hernández de Miami Dimas Este joropo que le gusta a mi amigo Daniel Hernández Dandolepey Música Y hoy vamos hasta que el cuerpo nos aguante Con esta gran nómina de artistas esta noche Acá En la versión 34 de nuestro festival del arroz Sabrosita esa vandala Música Música Ay, soy una mujer resuelta Pa' atrás amada Y un paso a costumbre de escucharle Malca y malos carascasos Y en una cimarronera Casi nunca pela un lazo Que lo diga Luis Moreno Mi amigo y gran llanerazo Hombre que se pone negra Cuando escucha un bandolazo Junto con su esposa amada Reciban de mí este abrazo Que llevaron más afana Como más cercan de la zona Es mucho lo que yo cante Pero me rindo un pedazo Tengo callos en los estribos En la mano el tallonazo Del rejo y el patalón Del pelo dejan un bajo Y tiene sabor a lleno A las versas que yo compaso Música Música